Con una inversión de casi 28 millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez dio arranque simbólico a los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de 50 kilómetros del tramo carretero de la vía Tacámbaro, Gabriel Zamora. El mandatario destacó que estos trabajos se realizan con recursos del reemplacamiento vehicular, cumpliendo de esa forma su palabra de que la recaudación de los impuestos se regresa a los michoacanos en obra pública. José Zavala, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, mencionó que en esta primera etapa se realiza bacheo aislado, algunos riegos de sello, señalamiento horizontal y vertical y en las zonas más dañadas se realizarán algunas sobrecarpetas para dejar el camino en condiciones óptimas. Es dinero del reemplacamiento, explica el gobernador Ramírez. Estamos trabajando en todo el estado de Michoacán para recuperar las carreteras, para recuperar la infraestructura que tenemos. Hay muchas necesidades, pero estamos atendiendo todo el territorio estatal. Y quiero decirles que este recurso, estos 28 millones de pesos, casi 28 millones. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene ese recurso? Y de manera muy clara, sincera se los digo, viene del reemplacamiento. ¿Se acuerdan? Estamos cambiando placas en Michoacán y mucha gente, pues es lógico, pues de repente dice, ¿y por qué tenemos que pagar placas nuevas? Y hay todo un tema. Y les dijimos desde el principio a los diputados locales y diputadas locales que no se preocuparan, que ese recurso del reemplacamiento iba a ir de vuelta a los municipios y a las carreteras de Michoacán. Y aquí estamos cumpliendo con eso. Todo el recurso del reemplacamiento va a las carreteras de Michoacán para rehabilitarlas y que sean transitanas.